El día de hoy nos traigo un video invitándolos a ver no solamente, ya saben que les estamos haciendo las predicciones mensuales, aparte las predicciones semanales en las que los hacemos con el tarot, etc. Pero les quería invitar a que si tú quieres, anímate a ver todos los videos de predicción, tanto mensuales como semanales de todos los signos. Y me vas a decir, ¿y para qué bane? A lo mejor yo soy Tauro y pues para qué voy a andar viendo Libra, o yo soy Géminis para qué voy a andar viendo Virgo, etc. Es que en cada uno de los signos estoy dándoles en ese momento rituales. Rituales que obviamente a ti pueden servirte derivados del consejo que a ese signo le vaya a ayudar. Por ejemplo, tal vez a Géminis les salió que esta era una semana en la que estaba genial que fuera a buscar trabajo, que se moviera en el trabajo. Entonces obviamente los rituales que le voy a dar a Géminis son del trabajo y esos son rituales que tú perfectamente, si tú también estás buscando trabajo, aunque no te haya salido en tu signo, ese ritual te puede servir. O a lo mejor le salió un ritual para calmarse de los nervios, para atraer a la pareja, etc. Entonces todos esos videos, todos esos rituales, si no estás viendo esos videos te los estás perdiendo. Entonces créeme, te van a encantar. Aparte finalmente tratamos de que los videos sean bien cortitos y seguramente conoces a alguien de ese signo que de todas más le puedes llevar. Ahora sí que la noticia de cómo le va a ir y aparte tú ya te quedas con todo el conocimiento de los rituales que ya dimos precisamente para ayudarnos en esa área que a lo mejor era la que tú más necesitabas y a lo mejor no era de tu signo solar. Porque también aquí hay otra cosa, por ejemplo era lo que platicaba el otro día con mi amigo Enrique. Acuérdate que uno es tu signo del que tú naciste y aparte tienes tu ascendente. Entonces también por ejemplo yo soy Tauro, entonces veo las predicciones de Tauro, pero aparte también veo las predicciones de Libra porque yo soy ascendente Libra. Entonces y también tenemos nuestro signo solar, tenemos nuestro signo lunar, etc. Entonces anímate a ver todos los signos para que precisamente, sobre todo los rituales, a lo mejor independientemente del signo y como te digo de que vayas y le digas ¡Oye Géminis! Vi que te va a pasar esto. Finalmente tú te estás quedando con el conocimiento de esos rituales buenísimos que nos salen en el momento de la evidencia, que los ángeles nos susurran para que se los demos a ustedes. Entonces, bueno, si te animas, acuérdate. Me encantará que me dejes en los comentarios tú qué opinas de esos rituales, si tú ya los hiciste, si te funcionaron, etc. Para que tengamos ahí una retroalimentación. Los quiero mucho, les mando un enorme beso. Bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Bane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, un costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.